Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias de la Luz Paraguayana, a través del Facebook. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Hoy es 19 de abril del año 2022. Bienvenidos. Entrando ya en materia de las noticias principales del día de hoy, el Ejército hoy dio a conocer las causas por las cuales demoraron en ingresar donde se presentó la masacre para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos por parte de la Fiscalía y de Medicina Legal. Primero, el mal tiempo. Y segundo, les tocó trasladar o movilizar dos pelotones que se encontraban aproximadamente a unos 14 kilómetros y también responsabilizó a alias Pescado, comandante de una columna de la guerrilla de las disidencias de la FARC de este atentado. El mismo comandante de la octava división dio a conocer cuáles fueron las causas de la demora de ingresar al sector donde se presentó la masacre en el área rural del municipio de Tame. Una llamada telefónica que reciben las autoridades los advirtieron de un accidente de tránsito. Queremos denunciar y rechazar este acto inhumano, absurdo, cobarde, que perpetró el décimo frente de las disidencias de la FARC aquí en el departamento de Arauca. Desafortunadamente, el domingo 17 aproximadamente a las 23 horas, el comandante del departamento de policía nos informa de que recibió una llamada de un posible accidente que se había presentado en la zona rural de Tame, específicamente en la vereda Las Nubes. Pues así fue la información preliminar. Se inicia a coordinar por parte de la policía el envío de unas ambulancias y así transcurre la noche. A la medianoche recibimos ya la información cuando los primeros heridos llegan al hospital de Tame de que hubo un atentado terrorista contra un vehículo que transportaba a nueve personas, un vehículo tipo camioneta, donde iban cinco adultos y cuatro menores de edad, cuatro niños, y que como resultado hasta el momento al parecer habían cuatro asesinados por parte de estos bandidos, dos adultos y dos niños. Las autoridades al conocer la verdad que se trataba era de un ataque contra un vehículo donde se movilizaban personas civiles, iniciaron la coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Inmediatamente iniciamos a hacer una reunión en las primeras horas junto con la Fiscalía, el comando de la policía departamental, el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, se reúnen, hacen un análisis de la situación. Desafortunadamente, de las primeras horas, las condiciones meteorológicas impidieron, en cualquier movimiento aéreo, los helicópteros se encontraban en Saravena, allí, desde allí se hizo un monitoreo constante a la meteorología, a los pronósticos del tiempo. Aparte de esto y de esta limitación que teníamos para poder mover aeronaves, para asegurar el área con tropas y posteriormente ingresar a la Fiscalía, como es el procedimiento, se inició un movimiento con tropas que se encontraban en la vereda Santo Domingo, dos pelotones inician a infiltrarse, a moverse, mediante maniobras para tratar de llegar al sitio, a 14 kilómetros de distancia, pues los movimientos en el día y en esa distancia no es que rindan mucho las tropas, luego del mediodía habían avanzado ya casi ocho kilómetros. Las autoridades del departamento de Arauca ingresaron al lugar sobre las cinco de la tarde del día anterior en los helicópteros de la Fuerza Aérea. Posteriormente, siendo las cinco y media de la tarde, ya el pronóstico del tiempo mejoró, hicimos los movimientos helicoportados y logramos insertar un pelotón y a seis miembros del CTI al sitio de los hechos donde iniciaron a hacer las acciones, pero desafortunadamente ya la familia había autorizado el mover los cuerpos de las cuatro personas, de los dos adultos y dos niños, hacia el municipio de Tame, mediante un vehículo de una funeraria. Los movimientos que realizan los hombres del ejército son tácticos y se realizan a pie. Dos pelotones que se encontraban a 14 kilómetros del lugar fueron trasladados. Efectivamente, los movimientos que hace el ejército son movimientos tácticos y son movimientos a pie, que se estaban haciendo a más de 14 kilómetros donde se encontraba, donde fue el sitio de los hechos. Segundo, el movimiento que se tenía previsto era un movimiento helicoportado, con tropas desde Arauca y desde Saravena, donde se iban a movilizar los helicópteros para poder ingresar primero la seguridad, que hagan un barrido con expertos antiexplosivos, porque hay que recordar que estos bandidos, este tipo de acciones, como ellos ya saben que va a llegar el ejército y la fiscalía a hacer los actos urgentes y el levantamiento, ellos emplean acciones terroristas, minan las vías de acceso, minan el sitio de los hechos para cuando estén acercando de las tropas propiciar una emboscada u otra acción terrorista y a engrandar más este hecho lamentable, de manera que las acciones se hacen previendo esto y de manera desafortunada las condiciones meteorológicas nos impidió poder mover las tropas en helicóptero hasta el punto, solo hasta las cinco y media de la tarde. Para el alto oficial, alias Pescado, comandante de una columna de las disidencias de la FARC, sería el responsable del atentado donde murieron cuatro personas, entre ellos dos niños. En esta área delinque la estructura décima de las disidencias de la FARC, en cabeza de alias Willy Ocosteño, que fue el que reemplazó a Arturo, que fue muerto en desarrollo de operaciones militares hace aproximadamente un mes. Allí, en esta área específica, la injerencia es de alias Pescado, del cabecilla de la compañía Uriel Londoño. Creemos que hombres, bandidos que pertenecen a él, fueron los que perpetraron esta acción. Aproximadamente entre cuatro o cinco bandidos con armamento largo, fueron los que dispararon de manera indiscriminada contra este vehículo que transportaba a nueve personas. Las personas que resultaron heridas manifestaron que transitaban por esta vía terciaria del departamento de Arauca cuando fueron sorprendidos por las ráfagas de fusiles. Lo que conocemos por parte de los sobrevivientes, de las cinco personas que quedaron heridas, los tres adultos y dos niños, es que ellos iban transitando por esa vía terciaria que conduce de la vereda Santo Domingo hacia las nubes y de allí a Puerto Rondón, y que de un momento a otro, eran horas de la noche, oscuro, iniciaron a escuchar disparos que iban contra el vehículo, y no recuerdan más, el vehículo se apagó y empezó ya la situación de los sobrevivientes a pedir auxilio. Los bandidos les llegaron, se identificaron como miembros de las disidencias de la FARC, manifestando que ellos no deberían moverse por ahí. Entonces, una situación bastante lamentable y que queremos reiterarle a la población civil el compromiso total del Ejército, no vamos a descansar hasta dar con el paradero de aquellos que perpetraron esta acción demencial y clara violación de los derechos humanos. Las tropas del Ejército Nacional mantienen operaciones en el sector para dar con la captura a los responsables de esta masacre.